Las autoridades de industria y comercio de Haití anunciaron que a partir de este martes aplicarán restricciones a todos los productos importados desde República Dominicana que no cumplan con el requerimiento que ellos exigen, tanto de fabricación como sanitarios. César Montesinos nos amplía desde la jabón los detalles. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, Las autoridades de industria y comercio de Haití han manifestado que exigirán a partir de mañana varias normas que los productos que entren a su país por medio de la exportación o de los mercados fronterizos tendrán que tener lista de ingredientes, cantidad neta del sistema, la fecha de fabricación, así también el país de origen y fecha de vencimiento, entre otros puntos que detalla la circular enviada a las autoridades dominicanas. Nos hicieron llegar esa notificación de que esos productos van a tener registro sanitario, tener registro de fecha, nombre de fábrica, dirección de la fábrica y elaboración de su tiempo de vencimiento. Ya que el 90%, el 95% de los productos que se venden en el mercado internacional tienen los requisitos que ellos quieren, que es la calidad y el permiso de salud pública. Recibimos la información y a partir de mañana ellos nos comunicaron que los productos que no tengan ese requerimiento como que no van a entrar a Haití. Según manifestaron los dirigentes del comercio de Dajabón, ante estas restricciones anunciadas por las autoridades de Haití, ellos están comprando en su mayoría productos que cumplan con las normas exigidas por las autoridades de Haití. Es toda la información que tengo en estos momentos desde Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes. César, gracias por su reporte. Y continuamos en la zona fronteriza, ya que en operaciones realizadas por miembros del Ejército fueron detenidos 343 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular durante las últimas 72 horas en Dajabón y en Valverde. Los operativos fueron realizados en diferentes municipios y sectores de la provincia fronteriza de Dajabón, área de responsabilidad del décimo batallón de infantería, y en otras comunidades como en Valverde, correspondientes a los destacamentos de La Vigía, Loma de Cabrera, Fortaleza, Benito Munción, El Aguacate, así como puestos de Libertador, Los Quemados y Santiago de la Cruz. Fueron decomisadas 310.000 unidades de cigarrillos marca capital en la sección de Montegrande, municipio Loma de Cabrera, en Dajabón. Diante de un operativo liderado por el CESFRONT fue detenido un vehículo donde eran trasladados 1.550 paquetes. El vehículo era conducido por una persona que hasta el momento no ha sido identificada. Al darse cuenta de la presencia militar, emprendió la huida. Agricultores anuncian que realizarán protestas en los próximos días en demanda del pago de más de 500 millones de pesos que la deuda en varias instituciones agropecuarias del gobierno. Peter Pablo Mateo nos amplía. Gracias, buenas tardes. El total de la deuda del gobierno con los productores agropecuarios alcanza los 500 millones de pesos. Estas vienen desde el año 2021, por lo que no aguantan más, razón por la que próximamente marcharán para exigir el pago. En taponar, como lo hacíamos antes para cobrar, taponar los puentes con los tractores. Nosotros tenemos más de 300 tractores. Eso da pena y vergüenza que nosotros a un año después de tener más de un año pagando intereses al Banco Agrícola y a la banca comercial privada, hoy no podamos hacer efectivo. En tal sentido anunciaron que van para las calles con sus tractores a protestar para hacer valer sus reclamos. Veo obligatorio prácticamente que hay que volver a los métodos antiguos de cerrar el pueblo de San Juan para que vengan en auxilio de todas estas instituciones que prácticamente están al borde de la quiebra. Y esta es la hora que no deben operativo 2021, 2022 y 2023, alrededor de 300 millones de pesos. En el caso de los dueños de maquinarias dicen que han perdido más de 20 unidades por una deuda de 300 millones que ha provocado que les cierren los suplidores sus créditos. De su lado, los comerciantes pignoradores respaldaron la actitud de los agricultores porque con ellos el Inespre tiene una deuda de 70 millones que no hay forma de cobrar. La deuda con los productores de habichuelas es de alrededor de 115 millones de pesos, según expresaron. Y no ha habido forma, porque nosotros hemos visitado, no hemos reunido con el señor Iván, el director de Inespre, y siempre vendiéndonos su dueño. Los productores del Valle expresaron que si el gobierno encontró a San Juan en estado de emergencia, actualmente el mismo está agonizando por lo que claman el pago de la deuda que tiene el Estado con ellos. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Peter, gracias por su reporte. Y la alcaldesa del municipio de Estebanía, en la provincia de Azua, Manuela Ortiz, anunció la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal con miras a impulsar el crecimiento sostenido de esa localidad. Estamos trabajando con las comunidades, las Fuerzas Vivas, Iglesias y los sectores, todos. Afirmó, además, que la actual gestión está concentrada en la recogida constante de los desperdicios en las vías públicas. A partir de este 7 de octubre, por un intervalo de 10 días, los sectores aledaños a la prolongación 27 de febrero e Isabela Guiar se verán afectados en el servicio de agua potable por trabajos que se estarán realizando. La CAS informó que se procederá a la remoción y reubicación de las tuberías ubicadas en estas intersecciones, por lo que el líquido estará limitado en algunos sectores del Gran Santo Domingo. Se da agua los martes y los sábados a estos sectores. Este martes se va a suplir el agua, se va a interrumpir. Los trabajos comienzan el miércoles, se dejará de suplir agua el próximo día, que es el sábado, y ya nosotros terminamos con estas interconexiones el domingo. Para mitigar el impacto a la población, la CAS informó que se dispondrá de una flotilla de 150 camiones cisternas para suplir la demanda de las localidades. Y les recordamos que usted puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter o ex, arroba SIN, 24 horas. Y ahí mismo podrá encontrar nuestra pregunta del día de hoy, ¿qué cree usted que pasará ahora en la Cámara de Diputados con el proyecto de reforma a la Constitución en medio de una mayoría mecánica y del planteamiento disidente de la oposición? Recuerde utilizar nuestro hashtag Opina SIN y en breve sus comentarios. ¡Gracias! Cuando regresemos, Ultiman a Tiro.